¿Qué es la Copa Sudamericana? En las mismas condiciones de ser parte para los primeros amistosos y si me toca estar, trataré de dar lo mejor para poder llegar muy bien a todos los partidos que vamos a tener. Claro, yo creo que el Olimpia tiene las condiciones y pienso yo que todas las ganas, obviamente, de pelear ambos campeonatos van a ser muy difíciles, pero el Olimpia siempre trata de salir campeón, de pelear cosas importantes. Antes del último campeonato que fue el 2011 ya pasaron casi cuatro años y creo que el Olimpia está hoy en día muy preparado para poder salir campeón del clausura y pelear la Copa Sudamericana también. Si bien van a haber equipos muy fuertes que también van a buscar el mismo objetivo, pero creo que el Olimpia en torneos internacionales siempre tiene otras condiciones y pelea de igual a cualquiera.